Y que... Más chablería, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio del modo carrera de Riyens Y vamos a continuar, estamos hoy en el mes de octubre, vamos a continuar con la temporada, con la serie Y vamos a continuar con los problemas, con los problemas porque Esta plus en 50 de valoración de manager, me habéis dicho que intente cumplir los objetivos A ver, el objetivo de fichar un jugador crucial del primer equipo asignado a la posición de delantero No lo podemos cumplir, a no ser que fiche un jugador que no sea Riyen, que no sea nada, ¿no? A no ser que fiche un jugador así, es imposible que yo pueda cumplir este objetivo Después, el tema de fichar un jugador de la cantera en la misma temporada que ha sido ojeado Por lo jugar en 5 partidos como parte de la once inicial o suplente Aquí tenemos un problema, ¿vale? Es que tenemos una acumulación de jugadores en plantilla ahora mismo bastante alta No sé si tenemos jugadores en el filial, ahora echaremos un ojo, ¿vale? Y después tenemos el de mejorar a un jugador de la cantera en al menos 5 puntos generales En cuanto esté listo, sacarlo en 5 partidos como parte de la once inicial o desde el banquillo ¿Con quién podemos cumplir eso? Con Vega, podemos cumplir eso con Vega, ¿vale? Pero el otro, necesitamos que sean jugadores ojeados en esta temporada Y yo todavía no he mandado a los ojeadores esta temporada, es decir que... Que tengo que mandarlos, que tengo que mandarlos, que no hay más, vaya Vamos a mandar los ojeadores, vamos a mandar a la República de Irlanda Ya que estamos ahora... Eh... No, estaba pensando que estábamos para esa selección No, 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 me he liado con la Liga Vasco-Catalana, la verdad No sé por qué lo he mandado a Irlanda Ah, no, no, no sé por qué lo he mandado a Irlanda Bueno, se va a quedar en Irlanda, ya que si lo grande es el ojeador Bueno, lo mandamos tres meses, ¿vale? Que nos traiga jugadores y ya veremos qué hacemos con ellos Y después el tema de Vega, pues simplemente hay que entrenar a Vega Lo subiremos cinco puntos de media En cuanto lo subamos cinco puntos de media, pues... Eh... Lo pondremos a jugar Lo pondremos a jugar y... Y a partir de ahí, pues deberíamos cumplir ese objetivo Y cumpliendo esos objetivos, en principio la valoración del manager debe subir Ahora mismo está en 50, solo espero que no vaya menos Y como mínimo se mantenga ahí Tenemos ahora un partido contra el Minesfield Me decís que claro, los objetivos de la Liga Se tienen en cuenta para la valoración ya al final Ya al final Cosa que tiene sentido Porque ahora mismo estamos bien, pero nos podemos caer ¿Vale? Nos podemos caer en cualquier momento Tenemos un partido contra el Minesfield Tenemos hoy el Leasing to come, ¿vale? Un partido contra el Northampton Town Un partido como locales Un partido en el que deberíamos ganar Deberíamos pasar de ronda Si no me equivoco, pasaríamos a la tercera ronda A ver si carga esto Vale, esto ya son cuartos de final, ¿eh? Esto ya son cuartos de final Ganando este partido pasaríamos a las semifinales Pero esto está por áreas divididos ¿O cómo? Área, cuartos y final Pero esto está dividido por áreas parece, ¿no? Izquierda y derecha, entiendo Y tendríamos unas semifinales con Con los cuatro enfrentamientos de la derecha Otras semifinales diferentes con los cuatro enfrentamientos de la izquierda Entiendo que es así Bueno, pues nada, el partido contra el Minesfield Para comenzar el episodio de hoy Es un partido de Liga, es un partido con locales Es un partido con el once titular al completo Y es un partido que vamos a ganar, ¿no? Pues sí, pues es un partido que vamos a ganar con doblete de Connor White Por supuesto, ¿quién si no? Iba a aparecer para marcar goles, para darnos puntos en este partido de Liga Que de momento no mantiene la valoración en 50 Bueno, menos en nada Aquí, a entrenar, Eduard Vamos a sacarte de aquí Y vamos a entrenar a Vega Sergio Vega Jugador que he subido del filial en esta temporada, ¿vale? Por eso lo voy a entrenar a él Y le vamos a poner este entrenamiento, por ejemplo Vale, vamos a poner a entrenar a Vega A Mancilla con 75 lo tendría que haber quitado Tarde Ya, ya es tarde Mareska, ¿qué pasa, Mareska? Aún no me puedo creer que... ¿Qué pasa? Que estéis contando tanto conmigo Gracias por la oportunidad que me estáis brindando Bueno, Mareska, que yo sepa Es el lateral izquierdo suplente Y no está jugando Pero bueno Estraudi quejándose de minutos Mira, Estraudi Mira, Estraudi Me he estado dando unos problemas, Estraudi Como para ponerte ahora a quejarte de minutos, Estraudi Esta es toda hora como para quejarte de minutos, Estraudi Esta es para quejarte Esta es para quejarte, Estraudi Pegado a una hostia de Estraudi Madre mía Oferta de la selección de Hungría Eh... No No, en principio no ¿Qué pinto yo en Hungría? No tenemos ningún jugador húngaro Que yo sepa No, no, no No nos vamos a ir a Hungría, ¿vale? Bueno, pues nada Partido contra el... Res... Resbury Piusbury No, 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 no No voy a pronunciar otra vez el nombre de ese equipo Porque no, no lo tengo claro No lo tengo claro Boris Luis ¿Quiere jugar o va a jugar? Es suplente, no va a jugar ¿Alguna estrategia específica para partida contra ese equipo? Teniendo en cuenta que se les consideren inferiores Pues... Todos harán el máximo No sé No hay estrategia exclusiva para este equipo ¿Recuperaréis terreno antes de que acaba la temporada? Bueno, es el Bolton nos ganó en el anterior episodio Perdimos el liderato Pero queda... Queda mucha temporada Y yo creo que podemos luchar por... Por la liga Y si no como mínimo por el ascenso directo Vamos a este partido Como visitantes Segundo partido del episodio de hoy Y partido... Vamos a ganar 0-3 con otro doble de Conor White Madre mía que jugador tenemos ahí Qué goleador en el centro del campo Y qué goleador también en el lateral derecho Por qué no decirle a Hernández Un crack Total Sube la valoración un punto Hombre Algo es algo, ¿no? Algo es algo Revisión de rendimiento otra vez Bueno Pero hemos conseguido subir un punto Gracias por todos los minutos con los que estoy contando Pienso seguir demostrándote lo que valgo Conor White Gran jugador, mejor persona Mejor jugador de la pasada temporada Y que en esta está empezando a entonarse En dos dobletes consecutivos Lleva en las dos últimas jornadas Vega Vega, Vega, Vega Querido Vega Se me ha olvidado quitar la pancilla Otra vez Y nuestro querido Vega Que avanza lentamente Avanza lentamente ¿Con cuánta media llegó? ¿Con cuánta media llegó Vega? Llegó con 58 Ya ha subido dos puntos de media Tendría que subir tres más Pues eso Pues haremos que suba tres más Lo pondremos a jugar Cumpliremos ese objetivo Y todos contentos O eso espero O eso espero Partimos de los Zanthorn Town Vamos a ir ahora por ese partido Vale Vamos a avanzar un par de días más Hacemos el entrenamiento Joder, con compromisos internacionales Está claro Ojo, Francisco Campos Ya va con la selección de México Francisco Campos Nuestro nueve Está yendo con la selección de México Y nosotros que subimos Un puntito más Esa valoración de manager Bien, tío Cada punto Cada punto suma Vega Vega lo veis ahí 61 de media A ver Cosas que voy a hacer Voy a quitar a Martin Que ya tiene 70 de media Y le voy a meter a otro entrenamiento A Vega Vamos a subir a Vega rápidamente Para ver si cumplimos Ya ese objetivo Y nos quitamos ya de problemas Y voy a quitar la mansilla Que tendría 76 de media Y voy a ponerle un tercer entrenamiento A Vega Y ya con eso Tres entrenamientos Que progrese rápido Que suba a 63 Que es la media que necesitamos Y a partir de ahí Pues Cumplir ese objetivo Y que la valoración de manager Pues suba Y no me vaya a estar Ahora mismo Lo importante es que no me echen Y estamos ganando los partidos Casi todos sobrados Así que no Deberíamos tener Ningún problema Para seguir así Vale Partido contra el Norte Son los cuartos Al final de este Leasing.com Trophy Es la última oportunidad Seguramente que vamos a tener De conseguir este título Y es por eso Que el equipo titular Tiene que jugar Tiene que ganar Y tiene que llevarnos A victoria en este título Es Alford Rolzanton 3-0 Y al carrer Goles de Sánchez De Matías Es Matías Fernández Creo que sí Y de Francisco Campos Nuestro mexicano Que por cierto Por cierto, claro Nuestro mexicano Es un problema Que se vaya con la selección de México Yo me alegro por él y todo eso Pero Que se vaya con la selección de México Significa que no va a poder jugar El siguiente partido de liga, ¿no? ¿O me equivoco? Creo que no me equivoco A ver, es un problema Tampoco Tampoco es aquí una catástrofe Tenemos a Martín Pero Sí, sí Un problema es Sí, sí, sí Lo perdemos Yo me alegro por él Porque vaya con la selección de México Pero Esto es un problema Y ya no es un problema de Campos Es un problema Que va a ir aumentando A medida que avanza la serie Cuando ya estemos en primera No va a ser un problema Porque cuando estemos en primera Cuando haya parones internacionales Para la liga Pero en segunda no para la liga Y si en segunda no para la liga Claro Cuando haya parado en segunda Y ya se nos vayan Tres Cuatro Cinco jugadores Ahí Ahí se va a poner la cosa seria Ahora mismo solo se va a Campos Y se va a atacar Y que atacar no tiene ninguna importancia Pero Pero ojo, ¿eh? Ojo Ojo a lo que puede venir En un futuro Hay partido contra el Bradford Hay partido contra el Bradford El equipo está Está bien Yo creo que está correcto Está para jugar Quitando Campos Evidentemente que no está Y hemos recuperado el liderato Porque el Bolton Diría que ha perdido Tenía uno de ventaja Ahora estoy yo dos por arriba Está cargando, ¿eh? No es que esté yo aquí parado Estaba yo uno por debajo Ahora estoy dos por arriba Así que en principio El Bolton ha perdido Por favor, tío Lo que va a tardar en cargar esto El Bolton, el Bolton, el Bolton Que ha tenido que perder aquí A finales de octubre Última jornada del mes quizá No sé contra quién habrá perdido Pero A nosotros nos viene Nos viene muy bien Ha perdido contra el Luton Town En cuarta posición Vale, pues ahora mismo Tenemos dos ventajas Respecto al Bolton Y al Charlton Athletic Así que Ojito Porque no está hecha ni la liga Ni siquiera el ascenso directo ¿Vale? Vamos a tener que lucharlo Bastante Vamos contra el Bradford Vamos contra el Bradford Decís que tenemos equipo de sobra Creo que tenemos equipo de sobra Para ascender Pero Pero Creo que Hay dos equipos Que nos van a hacer Muy buena competencia El Bolton de hecho Nos ha ganado Así que mucho ojito A esos dos equipos Que sin duda Nos pueden dar Muchos problemas Aquí al final Charlton o Bradford Vamos a por este partido La League La League One Perdón Me viene Ligan, tío De Francia Pero no 3 a 1 3 a 1 Buena victoria Goles de López De Ricardo López De Colorado White Por supuesto que si no Y Matías Fernández Es el otro que ha aparecido Ha jugado Edwards en punta No sé si era la mejor opción Teniendo a Pereira Y teniendo a Martín Pero El juego ha decidido eso Y hemos ganado el partido Así que yo Calladito Y White Que empieza a asomar White empezó Empezó flojo Empezó flojo Pero White está empezando ya a asomar Ya está tan solo a dos Goles del Pichichi Y ojo Porque el Bolton Vuelve a perder Dos derrotas consecutivas Del Bolton Que ahora sí Nos dejan ya con una ventaja De 5 puntos Y esa ventaja me gusta más No es definitiva Pero me gusta más Y el Charlton Athletic Ha empatado Han pinchado los dos equipos Que teníamos por detrás Y eso es bueno ¿Vale? Eso es muy bueno Bien Venga que va camino De 62 de media 63 Es la media marcada ¿Vale? Es la media Que necesitamos Para poder cumplir El objetivo de este jugador Y De momento Bueno La valoración se mantiene en 52 Mientras se mantenga ahí Todos contentos Mientras no baje más Espero que no lo haga Todos deberían estar contentísimos Con eso Cambio Nos han cambiado un partido Dos partidos Supongo que estos Por el Leasing.com Vamos a suponer que sí Vale Aquí vemos este jugador ahora Mira Chris Walsh Vamos a subir a este jugador Lo voy a pinchar Y lo voy a subir Y lo vamos a poner a entrenar Porque creo que hay que entrenarlo también ¿No? Ojo 57 de valoración de manager Ha subido 5 puntos La valoración de manager De la nada No hemos cumplido nada ¿No? Vale No hemos cumplido nada Pero claro Ahora tenemos un jugador apto Ahora tenemos un jugador apto Para cumplir el objetivo Y es por eso que entiendo yo Que ha subido la valoración de manager ¿Qué tenemos que hacer? Ficha un jugador de acantela En la misma temporada En la que ha sido ojeado Olo a jugar en 5 partidos Como parte de la once inicial O suplente ¿Vale? Pues este jugador que acabo de fichar Para el filial Lo vamos a buscar aquí Chris Walsh Extremo izquierdo De 64 de media Está muy bien Está muy bien Vamos a hacer una cosa Con este jugador ¿Vale? Vamos a hacer una cosa Con este jugador Y es ponerlo en el banquillo Es ponerlo en el banquillo Y a partir de ahí Pues confiar En que vamos a tener la suerte De que el juego Lo va a poner a jugar ¿Vale? Ahora mismo Eso es lo que nos toca Yo de momento No lo voy a poner No lo voy a poner de titular ¿Vale? Pero lo vamos a dejar en el banquillo Y confío en que el juego Lo vaya sacando a jugar Solo necesito Que el juego En los cambios Eso que hace Durante el partido Lo saque 5 veces a jugar Es lo único que necesito En este momento Ojo a la acumulación De partidos que me han hecho aquí Claro porque nos han colado Aquí en la FA Cup Nos han colado en la FA Cup Y por aquí en Leasing.com Para la FA Cup Iremos con los suplentes Aquí con los titulares Si aquí vamos con los suplentes Aquí contra Oxford Iremos con los titulares Aquí con los suplentes Aquí con los titulares Y aquí con los suplentes Tenemos que hacer un poco La vuelta atrás Este partido lo vamos a jugar Con los suplentes Por tanto Lo voy a jugar yo Y si lo voy a jugar yo Voy a poner a jugar A estos jugadores Evidentemente Vega todavía no cumple Las condiciones Pero bueno Vega es suplente Así que no hay Tampoco aquí mucho más que ver Vega no cumple las condiciones Aunque sí lo voy a poner a jugar Y el otro sí cumple las condiciones El otro tiene que jugar 5 partidos Vamos a hacer que juegue El primero de ellos Lo pongo No hace falta que lo ponga de titular Como no hace falta que lo ponga de titular No lo voy a poner de titular ¿Vale? No he mirado el potencial del jugador Ya lo veremos Ahora o después Y sin más Partido contra el Forest Green Rovers En Town Park Vamos a por la victoria Estamos en Town Park Partido contra el Forest Green Rovers Y partido de Chris Walls Partido de Chris Walls De ir cumpliendo objetivos Ya tenemos 57 de valoración De manager Vamos a ver Si podemos mantener el puesto Este juego es una mierda Tío No me cambiaba de jugador No me cambiaba de jugador Estaba Rensalar más cerca Pero no me cambiaba No me dejaba cambiar de jugador Y no podía ir a topar Me parece increíble Esta contra es buena Vamos a ver si Llega el balón Claro que llega el balón De Edwards para Manti Que la empuja Y empata el partido Pues acaba la primera parte Vamos a empatar con el descanso Y bueno pues No está siendo el mismo partido Ni por County Ni de coña Está siendo un partido Completamente diferente No estamos conectando bien En el centro de campo Matar Nice No ha participado Matar Nice Y eso es noticia Y bueno pues Está costando Está defendiendo bien El Forest Green Rovers Y no sé La verdad El partido Está difícil Está difícil Menuda Me acaba de liar El Forest Green Rovers 2 a 1 Estoy perdiendo 2 a 1 Me ha marcado 2 goles El Forest Green Rovers No sé Es que no sé No sé qué deciros No sé qué deciros Ojo Chris 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 Walsh El primer balón que toca El primer balón que toca Primera jugada de Chris Walsh En el campo Con el equipo Y hace esto Y hace esto Este jugador va a ser especial No sé qué potencial tiene No lo he mirado Lo veremos ahora Después del partido Pero este jugador El primer balón que ha tocado Lo ha metido dentro Yo se lo digo eso Ojo el reino Que lo aguanta Pereira 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 No puede fallar No puede fallar Es que Pereira Pereira es otra cosa Tío Pasa con Martín El anterior partido Con Pereira Ganamos 8 a 0 Pasa con Martín Que Martín es segundo delantero Y Martín baja mucho a recibir Pereira no Pereira ve y se mete Pereira se mete Pereira se mete Pereira tira el desmarque De ruptura Y Pereira Es capaz de De definir Muy bien Viene a marcar El 2 a 3 Me voy a poner a tocar Balón atrás Sinceramente Creo Sí Yo creo que va a ser Lo mejor Creo que va a ser Lo mejor Todos queremos evitar Un empate O una derrota Contra el Forest and the Rovers A ver Porque va a ser la última Y no me apetece Que me la ligan en la contra A ver A ver A ver A ver qué va a pasar aquí Por favor Por favor Vale Se han liado Se han liado No han tirado El pase largo Si no se han tirado El pase largo Seguramente habríamos tenido Problemas Porque además Estaba saliendo yo Con Morril Luis El central Y se le llega a tirar El balón A la espalda Marezca Marezca no es un jugador Rápido Y seguramente Habríamos tenido Un problema En esa En esa última Jugada Por suerte No han tirado El pase largo Se han liado Ahí atrás En el centro del campo No han querido avanzar Y todos contentos Todos contentos Porque hemos ganado Un partido De verdad Qué partido Qué partido Tío Hemos pasado de ganar 8-0 A que me ha marcado Increíble Pero Pero así ha sido Partido igualado Es que partido igualado Partido difícil Partido en el que Forrest Ha defendido bien Y ahí veis los datos Es que los datos Son lo que son Tío Ha sido un mal partido Hemos jugado un mal partido Pero Hemos jugado un mal partido Más por mérito del rival Que por demérito nuestro La verdad Que al menos eso pienso También es verdad Lo que decía De que Martín y Pereira Son dos delanteros diferentes Uno segundo delantero Bajaba mucho a recibir Y esperaba la llegada De un jugador de segunda línea No ha habido hasta vez Ningún jugador de segunda línea Que llegase Si hubiésemos tenido A Luis Mendoza Si que habría sido Un partido diferente Porque Luis Mendoza Cuando jugábamos En la temporada pasada Entraba mucho Desde segunda línea En ese marco de ruptura Cuando Martín salía Y dejaba el hueco libre Pero esta vez Pues parece que no tenemos Ningún delantero Ningún centrocampista Perdón Que tire esos desmarques De ruptura ¿Vale? Y no No hemos conseguido Ciar tanto peligro Por dentro Después cuando salió Pereira es otra cosa Porque Pereira es un delantero Centro Pereira No se No baja tanto A recibir Como puede hacer Martín Y bueno Pereira ha tenido una Y ha marcado una Si no se le pueden pedir más Williams ha sido Uno de los mejores jugadores Del equipo rival Los ha costado evitar los goles De los delanteros Y la verdad es que me ha metido Dos buenos goles En el Forest Green Rovers No hay Me gusta más que decir Es así Es así Y ojo porque Sube la valoración de Madrid A 58 Walsh marca en su estreno Bueno no ha tenido mucha incidencia Durante el partido Bueno a ver No ha tenido mucha incidencia Que ha marcado el gol Nada más salir al campo Pero después de eso No ha participado mucho más Pero oye Que más le quieres pedir A un jugador Que acaba de subir al primer equipo Que está debutando Que sale Con el equipo perdiendo Y que consigue marcar un gol En el primer balón que toca Pues oye Creo que no se le puede pedir más A este A este joven jugador Que lo vamos a buscar ahora mismo Porque no sé dónde está Aquí está Chris Walsh Yo os decía Chris Walsh es especial Chris Walsh es especial Os lo he dicho Y no me he equivocado Chris Walsh Tiene potencial Para destacar Chris Walsh Gran jugador Mejor persona Este jugador Lo va a petar Este jugador Lo tiene que petar Tío Primer balón que ha tocado Ha marcado gol Y a partir de aquí Solo puede ir a más Solo puede ir a más Este jugador No lo voy a poner cedible De momento Me interesa Me interesa mantener A su plantilla Sabiendo el potencial Que tiene Entiendo que en los partidos Sumados Empezará a tener Oportunidades O eso me gustaría Pero no depende de mí Depende de que el juego Lo saque a jugar Espero que así sea Tengo un partido Contra Southern United Walsh está en el manquillo Y espero que Walsh Sea uno de los cambios Para seguir sumando Para objetivos Básicamente South for Southern United Vamos por el partido 2 a 1 Y no ha habido ningún cambio Eso Eso no lo entiendo Pues sí A ver Bueno, sí Lo puedo entender Porque los suplentes Acaban de jugar Sí Lo puedo comprar Más o menos Man si hay guay Goleadores Guay De nuevo Vuelve a marcar Y sigue en esa En esa lucha Por el Pichichi En la que se ha metido Hostia Forte no se Ha marcado varios goles En estas últimas jornadas Está a 4 ahora mismo Conor White Estamos nosotros Nosotros a 4 del Charlton Y el Bolton Ha perdido ¿Cuántos partidos Seguidos han perdido El Bolton? ¿Ha vuelto a perder El Bolton? El Bolton ha entrado En una crisis Total y absoluta Que lo tiene ya A 11 puntos El Bolton ha empezado El episodio Con un punto más Que nosotros Por cierto Y está un poco tarde Para bajar Pero bueno No vale tarde que nunca El Bolton ¿Qué ha pasado con el Bolton? ¿A qué se debe Esta caída del Bolton? Ha perdido contra El Rotterdam El Rotterdam Perdón El Rotterdam Es un equipo De mitad de tabla Ha perdido contra El Portsmouth El Portsmouth Bueno Está ahí luchando Por el playoff ¿Contra quién más ha perdido? Porque ha perdido Uno más creo Y ha perdido contra El Peterborough Bueno Otro equipo Que está ahí luchando Por el playoff A ver Ha perdido contra Dos equipos arriba Uno de mitad de tabla Con el Rotterdam Y el otro Contra el que ha perdido Creo que era el Lutontown Bueno De repente El Bolton Que no había perdido Hasta la fecha Ya lo veis ahí Cuatro derrotas Y las cuatro Han sido ahora consecutivas Es sorprendente Sorprendente Sin duda Lo mal que está el Bolton En este momento Me damos un mensaje Porque me damos un mensaje Gracias por incluirme Eres un orgullo para mí Eres un orgullo para mí Néstor De crack Bueno pues toca seguir Toca seguir Y vienen problemas No nos vamos a engañar Se avecina problemas Porque tenemos Varias semanas ahora De dos partidos por semana Y claro Dos partidos por semana Significa que Los suplentes Tienen que aparecer En alguna forma Tienen que aparecer Los suplentes Y que aparezcan Los suplentes No es bueno Lo sabemos todos Este año No es bueno Tenemos partido Contra el Coventry Después tendremos A Locksford United Por ahí Fleetwood por aquí Y sería Serían los siguientes Suplentes aquí Los titulares contra Locksford De nuevo los suplentes En la FA Cup Porque la FA Cup No la vamos a ganar Y me da igual Y los titulares aquí En este partido En leasing.com Porque quiero ganar Este título Como ya llegamos A esa media hora Voy a dejar el episodio Por aquí Seguramente en el siguiente Juegue este partido Contra el Coventry Y nada más empezar Los titulares jugarían Este simulado Y a partir de ahí Todo simulado Aquí los suplentes Seguramente no se echen De la copa Si no nos echan Pues me da igual La FA Cup Es de los suplentes Los titulares Jugarían contra Lincoln En un partido Que deberíamos ganar Diría que esto Es un partido único Y vimos que era Las semifinales Bolton Charlton Es por la parte izquierda Salford Lincoln Esto de área No sé No sé qué quiere decir Esto de área No entiendo No entiendo Porque aquí no se están Mezclando a los equipos Porque los otros dos Son Wimbledon Luton Vale Parece que son Las cuatro eliminatorias De arriba Son de un lado Creo Estoy entendiendo Las cuatro eliminatorias De arriba son de un lado Y las otras cuatro Son de otro No lo sé No lo sé Da igual Aquí pone La semifinal del área Pero realmente Estos son cuartos de final O bueno Son las semifinales del área Podríamos ganar el área Y después tendríamos que jugar Una final Contra el campeón del otro área Pero no sé si realmente Está dividido en áreas De verdad O esto lo han puesto Por poner No lo sé En fin Ya veremos qué pasa Con este Trofeo de Leasing.com Lo que sé es que Hemos subido en ocho puntos La valoración de manager Que tenemos a Vega Entrenando Para poder cumplir El objetivo de subir Los cinco puntos de media Y que juegue cinco partidos Que tenemos un nuevo jugador Del filial Es igual Potencial para destacar Gol en el primer balón Que ha tocado Y que Bueno pues poco a poco Parece que nos vamos a conseguir Mantener En este de Sanford Después de que la cosa Se hubiese puesto Muy muy feo Nada más por aquí Espero que os haya gustado Este episodio Si sabéis que es así Puedes dejar un like Y nos vemos en la próxima Cracks Adiós ¡Suscríbete al canal!